¿O marcha y desligó? Seeeh, todavía queda algo para terminar Heeey, Lunática Tráeme una pipeta de allí Ah, solo traer y llevar ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Ahora tomemos un poco de esta super duper poción! ¡Jaja! ¡Todo está listo! ¡Jap! 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 ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ep! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suficiente! ¡Psst! ¡Lonática! ¡Dime! ¡Mira! ¡Lleva esta super duper poción directamente a la sede de héroes en pijamas! ¿Esta? ¡Sí! Y luego sóplala en la cara de Catboy. ¿Entiendes? ¡Bien! ¡Siempre tengo que llevarlo todo yo! ¡Lo sobrevivirás! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver cómo que voy a ser despierta por la mañana! ¡Je, je, je, je! ¡Seguimos trabajando! ¡Yi! 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 ¡Mmm! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Mmm! ¡Jrr! Je, je, jie, je! Jrrr, jrr, jrr, jrrr, jrr. Jrrr... Je, 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 je! ¡Mmm! ¡Such! Jrrr, j- Requiem! ¡Mmm! ¿No? ¡Están durmiendo! ¡Ah! ¡Si! ¡Such收 la teo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué bonita mañana! ¡Chicos! ¡Despertaos! ¡Ya es la mañana! ¡Oh, sí! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, Catboy! ¡Levántate! ¡Ya hay que despertarse! ¡Oh, me da igual que sea de mañana! ¡Voy a seguir durmiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que has tenido una pesadilla! ¡Levántate y baja a desayunar! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Hay que hacer ejercicios cada mañana! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, Alec! ¡Buenos días, Heco! ¿Dónde está Catboy? ¡Parece un poco fuera de ánimo hoy! ¡Je, je, je! ¡Gatboy! ¡Levántate! ¡Te estamos esperando! ¡Ja, ja! ¡No me dejan dormir en paz! ¡Ah, bueno! ¡Aquí estoy! ¡Buenos días, Catboy! ¿Has hecho los ejercicios? ¡No! ¿Has hecho la cama? ¡No! Demasiadas preguntas por la mañana. No entiendo nada. ¿Qué le pasa? ¡Te lo he dicho! ¿No está de buen humor hoy? ¡Nada! ¿Quién ha puesto este coche aquí? ¿A quién se le ha ocurrido ponerlo en medio de la carretera? ¡Cuántas flores! ¿Quién las necesita? Además, vuelen bien fuerte. ¡Fatal! ¡Hay que cortarlas! Alet, ¿no crees que estás demasiado enojado? Esto ya me hace dudar. ¡No sé! ¡Este coche todavía está aquí! Parece que tienes razón, Jeco. Alet, quiero revisar su habitación. Obviamente, algo ha sucedido esta noche. Anoche él era diferente. ¡Bien, Jeco! ¡Lo distraeré! Voy a pasar por detrás. ¿Qué es esto? He encontrado este papel en el tobogán y este polvo en la cama. ¡Todo está demasiado verde! ¿Qué es esto? No tiene que ser así. ¡Fuuuuh! ¡Mira el agua, qué azules! ¡Y la casa es demasiado verde! ¡Se ve horrible! Catboy, espera. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? No estoy enfadado. ¿A ti qué te importa? No estoy enfadado. ¡Psss! ¡Psss! ¡Alet! ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¿Qué has encontrado? Mira, he encontrado este paquete aquí. Y hay polvo en la cama. Déjame adivinar. Será una broma de Romeo. Él envenenó a Catboy. Sí, Alet. Tienes razón. Y necesitamos averiguar si tiene algún antídoto. ¿Cuál es nuestro plan? Usaremos su propia arma. Vamos. Flores por todos lados. ¡Qué asco! ¿Y quién ha puesto este coche aquí? Oye, Catboy. Sabemos quién lo ha hecho. ¿Y quién? Tienes que ir con nosotros para averiguarlo. Bueno, vamos. Le daré una lección a quien lo hizo. Por supuesto, Catboy. Vámonos. Me gustaría ver a este gatito ahora. Donatica, ven aquí. ¿Qué quieres esta vez? No habrás dejado nada allí, ¿verdad? No, no pienso. Bueno, ¿qué has hecho con el paquete? ¿El paquete? ¿Estás hablando de ese papel amarillo? No me acuerdo. No me lo puedo creer, Lunatica. ¿Por qué no puedes hacer algo bien? Pero es bueno que esta vez hayan pensado en todo. Escondí el antídoto en la cueva. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué cueva? ¿La cueva que está en la colina? Sí. Hmm. Buena idea. Alet, ¿has oído? Claro que sí. Hey, Catboy. Estas flores que te molestan desde la mañana. Las pusieron allí ese tipo de gafas y esa chica con una máscara en la cara. ¿En serio? Sí, sí. Y pusieron el coche en medio de la carretera también. Vale, ahora lo resuelvo todo. Les vengaré por plantar tantas flores y árboles. ¡Ja, ja, ja! Alet, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que encontrar este antídoto lo antes posible. Tienes razón. Alet, hemos llegado. Este es el lugar del que estaban hablando esos. ¡Guau! Aquí está nuestro plan, Heko. Iré volando y tú subirás ahí, ¿de acuerdo? Bien. ¡Uf! Date prisa, Heko. No tenemos mucho tiempo. ¡Oh, qué miedo! ¡Ah, es bueno que haga ejercicio cada día! ¡Ah, ah, aquí estoy! ¡Ah! ¿Dónde está el antídoto? Alet, si entiendo bien, hay una cueva detrás de esa piedra. Debe estar allí. Entonces, vamos a abrirla. ¡Ah! ¡Así! ¡Guau! ¡Heko! Tenemos que ir más rápido. Necesitamos llevarle esto a Catboy. Alet, agarra fuerte el antídoto, ¿vale? ¡Claro! ¡Vamos! Oye, yo no planté ningunos árboles. ¡Qué flores! ¡Qué cucarachas! ¡Tú has aparcado aquel coche! ¡Qué coche! ¡No entiendo nada! ¡Todo es por tu culpa! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Déjame en paz! ¡Romeo, es por tu culpa! ¡No es por mi culpa! ¡No he plantado ningunos árboles! ¡Hey! ¡Suéltame! ¡Esa chica se me ha escapado! ¡Mira! ¡Qué tengo para ti! ¿Qué es esto? ¡Con esta cosa se te pasará el enfado! ¡Ven aquí! ¡Conmigo vuestras cositas no funcionarán! ¡Cuándo vais a entender que siempre voy a hacer lo que me da la gana! ¡Entendido! ¿Qué es esto? ¡Vuelo! ¡Entenderás! ¡Oh, uf! ¡Uy, chicos! ¡Cómo me duele la cabeza! ¿Cómo estás, Catboy? ¿Estás mejor? ¿Mejor? ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? ¡Vamos a regresar a la sede! ¡Ahí te lo contaremos! ¿Y qué vamos a hacer con Lunática? Mientras Romeo esté así, no creo que Lunática haga algo. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Soltadme! ¡No me dejes así colgado!